Bien, voy a hacer unos rollitos de jamón Este es una comida que les gusta mucho a los niños Espero que sea de su agrado Y vamos a ocupar este jamón, la cantidad que tú gustes Este queso de este tipo americano, lo partí a la mitad Pero tú puedes ocuparlo entero si gustas Vamos a ocupar harina Una cucharadita de sal Y tres huevos Bien, como primer paso vamos a hacer el rollito de jamón Para ello vamos a colocar el queso en la orilla Y vamos a doblar De esta manera hasta que formemos rollitos Como estos hasta terminar todo nuestro jamón Como siguiente paso vamos a separar las Claras de las yemas de los huevos Y las vamos a llevar las claras a batir Hasta que estén a punto de nieve Una vez que ya lo logramos Vamos a agregar una a una las yemas Sin dejar de batir Aquí vamos a incorporar una pista de sal Bien, ahora vamos a poner en un sartén un poco de aceite A que se caliente Y una vez que esté caliente vamos a proseguir con el siguiente paso El siguiente paso es hacer lo siguiente Ya que tenemos nuestros rollitos así, de esta manera Los vamos a pasar por un poco de harina Y de aquí van directo a la mezcla que hicimos con huevo Y de aquí al aceite Y son como los chiles rellenos Una vez que se dolan de un lado Lo que vamos a hacer es voltearlos Y se van haciendo de esta manera Y lo que hay que ir haciendo es sacarlos Y para servir puedes acompañarlos de una ensalada En este caso yo lo hice de esta manera Coloqué un poco de lechuga, rábano, zanahoria Y pues yo espero que te guste Aquí parte uno para que veas que el queso queda en la parte del medio Y pues nos vemos en el siguiente tutorial Que yo espero que sea muy pronto No te olvides de votar, comentar y suscribirte Nos vemos en el siguiente, adiós